Hola Nashville, bienvenido de vuelta a Entertainment Circle. Soy Sheila Paz y es el día de hoy. Mi semana ha ido super rápido. Por ejemplo, tengo ronquera, tengo que tomar agua. Estoy verificando que tengo aquí mi watch party en Facebook. Ok, ahí ya vamos. Bueno, hoy les comento que el alcalde de Nashville anunció esta mañana que ya vamos a empezar la fase número 3 de reapertura de la ciudad. Qué nervios, qué miedo. No sé cuántas cosas expresar sobre eso. Hola Randall, hola Randall, ¿cómo estás? Errol, ¿cómo estás mi amigo? ¿Cómo estás ahí en Nashville? Porque los números realmente no entiendo. Bueno, mejor le enseño este mapa. Que es la guía que ellos usan todos los días para poder darnos el seguimiento de como si seguimos adelante o si lleguemos hacia atrás, no sé. La fase 2 empezó el 25 de mayo. Y cuando empezamos el 25 de mayo, esto estaba casi todo en verde, excepto que la transmisión y los días, los casos de entre 14 días eran menos. Ahora resulta que son más y la capacidad de los hospitales es menos y nos vamos a mover al próximo paso. Yo no entiendo. Eso me tiene super nerviosa. Y aunque ayer estuve grabando con personas, yo tuve mi máscara puesta todo el día y todas las personas alrededor mío estaban todas saludables. Pero eso no me deja de preocupar porque la mayoría de los casos, no la mayoría, déjenme no decir eso. El 30% de los casos del COVID-19 son latinos. Eso quiere decir que los latinos que están trabajando en la construcción, en los restaurantes, en las tiendas de comida, todos esos lugares están más expuestos a contraer el virus. Y eso me preocupa mucho porque no sé por qué no se están cuidando, no están haciendo lo que deben de hacer. Y estos números que aparecen aquí, todo esto debería de estar en verde y no lo está. Todo esto debería estar en verde. Y no sé por qué nos movemos al siguiente paso. Si vamos a ver aquí el dashboard, aquí nos dice que falleció otra persona. Lo siento mucho por la familia. Mi más sentido pésame a la familia que perdió a su persona. Entonces, aquí vemos la cantidad de casos confirmados en el estado, la cantidad de casos que están activos y la cantidad de personas que se han recuperado. Entonces, este número, el 9.8% estaba hace unos días a un 9.5 creo que estaba y ahora está 9.8. O sea que nos estamos acercando al 10%, el número ese, en el que se está basando la data para poder movernos a la próxima fase. Si ese número se pasa de un 10%, vamos a estar caminando hacia atrás como un cangrejo. Y eso me preocupa mucho. Si vamos a ver los casos demográficos, en la parte de los latinos, aquí tenemos un 30%, que es el que está aquí. Más de 2.000 casos de latinos infectados y todavía tenemos un 29.8% de casos que no sabemos quiénes son. O sea, cuando se les llama por teléfono a las personas y no dicen si son latinos, si son americanos, si son de la raza negra, morena, no sabemos quiénes son. Entonces, hace falta que ustedes digan de qué etnicidad son para saber cómo poderles ayudar. Y esto me preocupa muchísimo. La otra cosa que me preocupa es que los casos están aquí en la parte de ANIOC, en esta parte sur. Y hay tres códigos postales en ANIOC que son donde están la mayoría de los casos y también en la parte de Madison. Si usted está viendo este programa, por favor, compártelo con sus vecinos, con sus amigos, con todas sus conexiones, para que sepan que esta información es muy importante y que deben de seguir los pasos de sanidad y de protección para no enfermarse. Voy a repetir esta información en inglés y luego le comunico más sobre las medidas a tomar para seguir hacia adelante. Déjeme regresarme a ver. Let me go back a second so I can show you this. So, the mayor announced this morning that we're moving on to phase three. We're currently in phase two. And phase two started on May 25th. And all this right here was almost green, except the transmission trend, the 14-day trend was only in yellow. So, the numbers kept going up. And now we just announced, the Nashville mayor, John Cooper, announced this morning that we're moving to phase three on June 22nd. So, again, it's depending on this data, right, on this data that they have here. But if we do look at the data and see the numbers today and compare it to all the numbers when we move to phase two, we have a higher number in the data than we did on May 25th. So, I don't understand why we could move it forward if we are not stable. So, these are the numbers today. The amount of number of cases total for the county, the active number is 1,835. Unfortunately, one more person died. I'm sorry for the family for your loss. And the percentage of positive cases is 9.8. I believe this number was about 9.5, 0.6 a few days ago, and now it's going up. So, if this percentage number goes to 10% and above, we'll keep going backward. And that's what we want to prevent. We want to go forward so we can allow everyone to go back to work safely. So, when we look at the cases by ethnicity, the Latino community have a 30.9% of cases, and we got 29.8% that we don't know who they are. So, I don't understand why are we going to phase three when we are going backward. I just said this information in Spanish, but I can repeat it again if it's needed. Let me go back. Again, en español otra vez, esto que se ve aquí, lo que es la transmisión, el grado de transmisión y los casos, cuántos casos hay dentro de cada 14 días, y la capacidad del hospital, ya iba a decir de los hoteles, del hospital, han subido. Entonces, no entiendo por qué nos movemos a la fase tres si cuando aquí estamos yendo hacia atrás. Estaba hablando ya sobre eso en español hace un tiempo, hace un momento, pero me pidieron que repitiera en español. Entonces, estoy repitiendo en español. Si nos vamos a, y se me perdió el mapa donde tenía que ir hace un ratito, me regreso aquí, a home, aquí. Si me regreso aquí, los números de casos han subido. Los casos activos ahora en estos momentos son 1,835. Una persona más falleció. Y tenemos el porcentaje del 9.8% cuando este porcentaje había bajado a un 9.7 o 0.6. Si este número sube a un 10% o más, no es muy buena noticia. Así que necesitamos que usted coopere y haga lo que necesita hacer. Cuidarse, usar la máscara de protección, lavarse las manos seguidamente y estar a seis pies de distancia. Tenemos un porcentaje de 30.9% de latinos infectados por el COVID-19 en el condado de Davidson y un 29.8% que no sabemos quiénes son. El mapa nos indica que la mayoría de los casos se encuentran en esta parte sureste del condado de Davidson. Hay tres condados en Antioch que tienen la mayor cantidad de casos. Puede ser que sean personas que trabajan en restaurantes o en tiendas de comida o en Walmart o en Kroger's. No sé, en estos lugares donde tienen que estar latinos trabajando más constantemente. Puede ser que se hayan enfermado en la construcción y ahí es aquí donde viven. No sé realmente dónde se hayan contagiado, pero es aquí en esta área donde están la mayoría de los casos. Así que necesitamos que usted preste atención y haga lo necesario para no contagiarse, para no contagiar a su familia o a alguien en la comunidad para ver si nos podemos mover hacia el próximo paso. Pero si estos números siguen subiendo, no vamos a poder seguir al próximo paso y todos queremos trabajar. A mí me encanta salir a filmar afuera, a tomar fotos y hacer todas esas cosas y reunirme con las personas en frente de mí. Pero no voy a poder hacer todas esas cosas, ni usted tampoco, hasta que usted no haga lo que tiene que hacer para que todos estemos saludables y sanos y podamos movernos, disculpe, a la fase número 3. Y hablando de, so I was just explaining again, because I got a request to explain again in Spanish, so that was all that about. So I'm going to read what the mayor said, what are the next phases, and I'm going to put the link here for you all to go check it out, all this that I'm talking about. So the Metro COVID-19 working group decided to move to phase 3 after determining that all the matrix are stable. I don't believe that. Not for a minute, I don't believe that. This does not mean that Nashville returns to normal. Instead, Nashville is moving slowly and responsibly toward a period when we are learning to live and work with COVID-19. The task force warned that the city would not advance to phase 3 if there is an increase in COVID-19 cases in the coming days. However, this is not expected. The following conditions will be effective Monday, June 22nd. All employees of companies and facilities must be checked daily and wear face masks. The full details can be found in this link that is scrolling on the bottom of the screen. And the restaurant and retail businesses will continue to work with 75% capacity. Bars now can open at 50% capacity. There is no limit of the number of musicians provided with the social distancing on stage. Even event spaces and small music venues will now open. Not now, on the 22nd. Again, depending on how things go. You must limit the maximum of attendancy or crowd size to 50% capacity or 250 attendees. Gyms and high-contact companies such as nail and beauty salons will continue at their 50% capacity. Museums and attractions will continue at 50% capacity. All metro parks and facilities are now open. Personal meetings should be held with 25 people as much as possible. Schools and educational facilities may open with restrictions that depend on COVID-19 metrics. Camps, including day camps and family night camps. And I lost my train of thought because somebody is writing to me. Camps, okay. Camps, including day camps and family night camps. Camps, can operate at full capacity with social distancing. Businesses should continue to work at home if possible. This is the safest option for companies and employees. Residents over age of 65 with underlying health conditions should stay home whenever possible. Everyone should wear face masks or face covering when leaving home. Everyone should be at least six feet apart from each other at all times in the community. So, that is the new guidelines for phase three depending on how the trends go with the data starting June 22nd. So, now I'm going to do that in Spanish. So, let's see what the Spanish version says. Para los que están escuchando, estoy hablando sobre la fase tres que anunció hoy el alcalde que nos volveremos a la fase tres dependiendo de cómo vaya toda la información de datos el 22 de junio. Así que, presten atención a lo que les voy a leer de esta información. El alcalde John Cooper anunció esta semana, esta mañana, que la ciudad de Nashville comenzará la fase tres de ruta para reapertura del condado de Edison a partir del lunes 22 de junio. El grupo de trabajo de metro de COVID-19 decidió pasar a la fase tres después de determinar que estas métricas son estables. Para mí, no están estables porque veo que van hacia atrás y no hacia adelante. Pero, bueno, esa fue la decisión de ellos. En cambio, Nashville se estará moviendo lenta y responsablemente hasta un periodo en el que estamos aprendiendo a vivir y a trabajar con COVID-19. La fuerza de tarea advirtió que la ciudad no avanzará a la fase tres si hay un aumento de casos de COVID-19 en los próximos días. Sin embargo, eso no se espera. Las siguientes condiciones estarán vigentes a partir del 22 de junio. Todos los empleados de las empresas y las instalaciones deben ser revisados diariamente y usar máscaras faciales. Los detalles están disponibles en esta página que está aquí, que está pasando por aquí debajo en mi página. En la página web esta que está apareciendo aquí debajo. No creo que esa información esté en español, pero me imagino que la estarán poniendo la actualización en español más tarde hoy o mañana. De todas maneras, yo le estoy leyendo aquí algunas de las cosas que usted puede, que estará disponible en esa página en español. Los restaurantes y negocios minoristas continuarán a una capacidad de 75%. Las barras ahora se abrirán a 50% de capacidad. No hay límite en el número de músicos que estarán en el escenario, pero con distancia social. Espacios para eventos en pequeños locales de música ahora estarán abiertos. Debe limitar la asistencia máxima y el tamaño de la multitud al 50% de capacidad o 250 asistentes. 250 personas en un local es mucho. Muchísimo. Pero bueno, los museos y las atracciones continuarán al 50% de capacidad. Todos los parques e instalaciones a metro ahora estarán abiertos. Las reuniones personales deben mantenerse a 25 personas en la medida de lo posible. Las escuelas e instalaciones educativas pueden abrir con restricciones que dependen de las métricas de COVID-19. Los campamentos incluidos los campamentos diurnos y los campamentos familiares nocturnos pueden operar a plena capacidad con distanciamiento social. Las empresas deben continuar trabajando en casa si es posible. Esta es la opción más segura para las empresas y empleados. Los residentes mayores de 65 años o con afecciones de salud subyacentes deben permanecer en casa siempre que sea posible. Todos deben usar máscara facial, un tapabocas, un cubre, una mascarilla. Les repito en otras frases para que sepan que estoy hablando de la máscara facial. O pueden usarla, deben de usarla cuando salgan de casa. Todos deben mantenerse a 6 pies de distancia de los demás en todo momento cuando estén afuera en la comunidad. Esa es toda la información que tengo hasta ahora. Así que cuando tengan más información les diré. De todas maneras, en cuando tengan esta información en español en esta página web, yo trataré de pasárselo a ustedes. Por otra parte, el gobernador Bill Lee dio a conocer hoy que se ha hecho un aporte con 30 organizaciones para proveer 300,000 máscaras para todo el estado. Él dijo que sí podrán poder tener a toda la comunidad saludable y poder que todo el mundo tenga acceso a estas máscaras. Las compañías participantes son Amazon, Austin Payne State University, Belmont University, Blue Cross Blue Shields of Tennessee, Bridgestone Arena, Bristol Motor Speedway, Chevrolet, East Nashville, East Tennessee State University, FedExpress, Garlinburg, Pigeon Forge and Sevierville, Sevier County, Gibson Brands, Graceland, Jack Daniels, Lipscomb University, Manfred Grizzlies, Middle Tennessee State University, Nashville Predator, Nashville SC, Raymond Hospitality, Raymond Hospitality Properties, Something Inc., Tennessee Bankers Association, Tennessee Farm Bureau, Tennessee Tech University, Tennessee Titans, Tractor Supply Company, Tristar Health, Union University, University of Memphis, University of Tennessee, UNAM Group, Vanderbilt University, y Vosquion, Chattanooga. Les repito ahora en inglés, the Tennessee governor, Bill Lee, announced today that they have developed a strong mask movement and partnership with 30 flagship brands that will be distributing up to 300,000 masks for the state of Tennessee. And I just mentioned the brands, if you just capture the end of that, I mean, that is English and Spanish. So they wanted to make sure that they have masks for everybody and that everybody is covered. They wanted to make sure that everybody have access to that. Hi, Debbie. Okay, so she says, the only reason he wants to go to phase three, because he worries about the economy and not the people. Yeah, good point, Debbie. I understand. I understand everything. We all need to have an income and we all worry about the economy and how to move forward. And we want everybody to be safe. And it's very important that we are all safe. But that we have income. So that's what is going on today. Debbie estaba diciendo que la única razón que nos estamos moviendo a la fase tres es porque están preocupados por la economía, pero no por la gente. Entendemos que la economía es importante, pero si no tenemos salud, la economía no importa. La salud es más importante que la economía. I'm going to say hello to everybody. Okay, let's see. Moses, hello. William Wilthor. Are you still in Colombia, William? Alexis Phoenix, how are you, girl? Eddie Edwards. F.G. Middlebrook. Enrique Suárez. Charles Suamos. Rafael Saracual. How are you guys? Hope you're doing well. Well, so anyways, that's it for about that. And I was going to tell you that the SBA is having a webinar this Friday from 2 to 3.30 p.m. And it's via Eventbrite. I won't be able to join the meeting because if I join the meeting, then I won't be able to do Facebook Live. So, but I did ask Latanya to join me here again to talk about that webinar. The webinar will be in Spanish. La Administración de Pequeñas Expresas SBA tendrá un webinar, un entrenamiento este viernes de 2 a 3 y 30 de la tarde para los pequeños negocios en Eventbrite. Yo le pondré el enlace aquí en la página de Facebook cuando termine para que usted atienda porque el webinar es sobre los préstamos del PPP y del EIDL. Están contestando todas sus preguntas en español. Así que espero que atiendan para que sepan lo que van a decir y cómo aplicar y cuáles son las reglas, las regulaciones sobre eso. Además, si usted tiene un TIN, T-I-N number, usted puede aplicar para el SBA loan. Ok, eso es todo por esa parte del gobierno. Me muevo a la fase de reapertura de Cuba. Cuba anunció ayer que hoy estará empezando la fase 1 de reapertura de la economía en Cuba y empezará solamente con la parte del transporte local. Esto no incluye La Habana y Matanzas. Para lo que me están viendo los cubanos que tienen familia en Cuba, saben que esto es lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Y tengo un video que les puedo mostrar sobre eso. Déjenme ver si tengo la página que es. Déjenme asegurarme. A ver. Mejor cierro una de las ventanas así no me confundo. Ok, aquí vamos. Ok. Empiezo por acá. Si nosotros fuéramos a resumir rápidamente qué es lo que se ha previsto en transporte para las tres fases de la primera etapa, te diría, por ejemplo, que en la primera fase se restablecen con limitaciones. Después voy a explicar qué significan limitaciones. Los servicios de transporte público a nivel de provincia, me refiero al urbano, interurbano, intermunicipal, rural, las lanchas y demás, se mantienen las restricciones de los viajes entre provincias todavía, porque evidentemente esta primera fase es una fase en la que todavía hay presencia de la COVID y es mucho de riesgo, y también las restricciones de entrada y salida del país. Se mantiene el apoyo a salud ajustado y se reinicia el despacho de las cargas procedentes desde el exterior que las personas tienen en los operadores transitarios. Luego, en la segunda fase, lo que se ha previsto es ampliar los servicios locales, se restablecen los servicios de transporte interprovincial con limitaciones y se incorporan los vuelos internacionales en los polos turísticos definidos, después el ministro del turismo se referirá a eso en más detalle. Y se amplía el despacho de las cargas al exterior, ya que hay transportación interprovincial, pues entonces ya se amplía el despacho a los residentes en provincias que están fuera de los lugares donde están los almacenes de las transitarias. Y también se reinicia en esta fase en las transportaciones por ferrocarril, de cargas, de cargas de personas naturales, porque el ferrocarril no ha parado, 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 no ha parado. Al contrario, esta ha sido una etapa de mucha intensidad en las transportaciones y demás. Y en la tercera fase se restablece prácticamente a todos los servicios, es una fase de mayor normalidad. Es bueno, claro, que cuando nosotros hablamos de los servicios, nos estamos refiriendo tanto a los servicios estatales como a los no estatales. Es decir, no tenemos una distinción en cuanto a la forma de gestión, sino que son medidas que se adoptan con relación a los servicios. Por otra parte, el fin de una fase y el inicio de la otra, ya se ha dicho que dependerá de los indicadores de salud. Y por tanto, mientras más disciplinados seamos, mientras más respetemos las medidas que se han dispuesto de distanciamiento y demás, más rápido pasaremos una fase u otra y más rápido tendremos todos los servicios de transporte restablecidos. Así que esa gradualidad también tiene una dependencia del apoyo y de la contribución que hagamos todo a las medidas que se han venido tomando. Será un denominador común para todas las fases, el uso obligatorio de un asubuco en los medios de transporte, en las terminales y demás, por parte de los pasajeros y de los empleados. La desinfección de los medios y las terminales, el pesquizaje permanente y el control de la ocupación de los medios y de las terminales con el fin de garantizar determinado distanciamiento físico. Así mismo se establecen ya para la segunda, realmente ya desde la primera fase, un grupo de protocolos de salud específicos para las fronteras aéreas y las fronteras marítimas, que son realmente atendiendo recomendaciones de las organizaciones internacionales para este tipo de transporte. Y en ese sentido nuestras infraestructuras han avanzado muy rápido en la preparación. Bueno, desde la primera fase se permitirá la ocupación de los medios, todos los medios de transporte, se permitirá la ocupación de los pasajeros sentados, de todos los pasajeros sentados, pero habrá una gradualidad en la ocupación de los pasajeros de pie, que comienza en una primera fase con el 50%, en una segunda fase con el 70% y posteriormente con el 100% en la tercera fase. Esto es algo, uno de los retos más grandes, también cuando hemos hablado de esto, nos dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Quién va a controlar el transporte público? Bueno, esa es una tarea compleja que requiere la participación de todos, pero es inevitable que, o es importante, imprescindible que pongamos medidas para garantizar dentro de los ómnibus evitar el hacinamiento. Ahí hemos dispuesto varias medidas que tienen que ver con centralizar los ómnibus, reforzamiento, en fin, ahorita me voy a referir un poco más en detalle a esto. Y, de todas maneras, es un reto realmente la medida porque, como se conoce, ya sea por la compleja situación energética que hemos venido experimentando y que se mantiene, o por la cantidad de medios disponibles que también han obtenido afectaciones por las limitaciones de la adquisición de piezas de repuesto, no logramos satisfacer la demanda de transportación. O sea que nosotros nos movemos en un ambiente de mucha atención y de mucha responsabilidad para garantizar que la incorporación de los servicios de transporte no se nos convierta en un problema que vaya contrario hacia lo que se espera del país. Y en eso tiene una participación muy importante todos, nuestros trabajadores del sistema, pero también nuestra población. Y logramos a lograr, si tenemos el convencimiento de que, como hay otras medidas complejas, también de nuestras, vamos a lograr resultados positivos con la participación de todos. Durante esta etapa será imprescindible también reforzar las medidas de prevención y de control de la seguridad vial. Hemos estado durante varios meses con una relativa baja circulación vial de vehículos y ahora cuando se comience el restablecimiento del transporte público, hay que extremar las medidas de precaución. Las medidas de precaución en las paradas, en las intersecciones, los conductores, reforzar las medidas de seguridad vial. Hemos instruido a todos los territorios repasar y reforzar las medidas de seguridad vial para evitar accidentes. Hasta aquí, de manera general, Randy, lo que te puedo decir sobre el plan de transporte. Ahora, me pedías un poco sobre la primera fase. La primera fase, que comienza mañana, para todo el país, menos para La Habana y Matanza, hay que hacer la aclaración, porque estos son dos territorios que no entran en la primera fase y por tanto, contrario al resto del país, se mantienen sin transporte. Incluso deben reforzar las medidas para poder entrar rápido en la fase y no complicar el resto del país. Esos son dos territorios que tenemos que trabajar de conjunto todos para que no se complique e incluso restringir más aún los movimientos entre La Habana y Matanza y el resto del país y que no se nos produzca un retroceso. Bueno, los envíos públicos que actualmente se utilizan en la función de transportación de trabajadores de diferentes sectores se reincorporan a sus recorridos habituales. Con restricciones sanitarias, que ya expliqué, del porciento de ocupación, ahí tiene que ver con la limitación, y también con determinadas restricciones en las frecuencias, porque se ha previsto que se abran el 100% de la ruta, pero no con las mismas frecuencias que estaban, con frecuencias, menos frecuencias, priorizando los horarios picos obvios para evitar congestiones. Y con determinadas reservas para atender posibles aglomeraciones, porque ahora tenemos que monitorear el pico de esta etapa, no es igual que el pico que teníamos antes, y aquí se han transformado un poco los flujos de pasajeros y tenemos que observar. Se restablecen los servicios de taxis roteros y de lancha en todo el país, se rehabilitan todas las licencias de los trabajadores por cuenta propia que se suspendieron de oficio, ahora se las restablecemos de oficio también a todos los trabajadores por cuenta propia, de inmediato. Y prestarán servicios, recordamos, respetando los precios que habían sido aprobados por los gobiernos antes de la suspensión. Y recordemos que se había adoptado la medida de que los servicios básicos que prestan los trabajadores por cuenta propia de la población, se realizan con precios regulados. Bueno, estos precios se mantienen. Aquí tenemos solo la observación de que como el mismo proceso de restablecimiento de los trabajadores por cuenta propia y que pueden también dirigirse a las oficinas que les dieron la licencia para más detalle, porque aquí estoy hablando de manera muy general, va a suceder un cambio de la tarjeta de combustible que ellos utilizan para ponerles una tecnología mejor que les facilita a ellos el consumo y a nosotros también el control para que sea más eficiente. Eso está organizado en el país y los transportistas pueden consultar para que se les esclarezcan las dudas. Ahí también se restablecen los trámites de unidad estatal de tráfico en total para las personas jurídicas. Se reanudan también en randy los trenes locales de pasajeros, los que no salen de las provincias. Es decir, hay muchos servicios locales en las provincias de trenes que se restablecen, incluye coches, motores, caracas y hasta pequeños trenes también. Los sonidos y el turismo que actualmente se emplean en la transportación de trabajadores, en el resto del país, en las cosas de la fase, en la Habana todavía se mantiene, se emplean, comienzan a retirarse de estas funciones y bueno, los trabajadores se servirán del servicio de transporte público. Se reorganiza la transportación de trabajadores de salud manteniendo aquellos imprescindibles centros que se deciden los consejos de defensa que todavía se mantienen vinculados directamente al combate, al enfrentamiento de la COVID. Y así mismo se mantendrá el apoyo de salud de servicios de ambulancia, al tiempo que se garantizan los tradicionales servicios de hemodiálisis, los traslados a los centros de aislamiento, los medibus. O sea, hay un conjunto de servicios que siempre se han prestado salud, que se mantienen por supuesto durante esta fase. Se restablece el esfuerzo de las empresas Transmetro y Transporte Escolar al transporte urbano, según la demanda y prioridad de los consejos de defensa, y también correspondencia con la disponibilidad de medios y de combustible. Recordemos que no estamos muy amplios. Se mantiene suspendido el apoyo de los medios de transporte estatal en las paradas y puntos de embarque. En esta primera fase todavía no se establece la obligatoriedad de los vehículos estatales de parar en las paradas. En esta primera fase vamos a estar concentrados con los inspectores y todo, en garantizar que los sonidos funcionan bien. Se mantiene el traslado de las actas médicas entre provincias, bajo un estricto control y coordinación entre los consejos de defensa provincial y con salud. Se reinician transportaciones masivas, que le llamamos, que son transportaciones en función de las necesidades de algunos organismos, del MINFAR, del MININ, que se hacen por tren y por ómnibus, vinculados al reinicio de algunas actividades de estos organismos. Se mantendrán cerradas las estaciones y las terminales porque todavía no se inician los servicios interprovinciales. Con respecto a las entradas y salidas del país, como ya expliqué ahorita, se mantienen las restricciones actuales y se mantienen los aeropuertos operacionales. Si hay que decir que nuestros aeropuertos están operativos, implementando las recomendaciones de las medidas sanitarias, pero prestando servicio a los vuelos humanitarios, vuelos de carga que se realizan sistemáticamente. Se mantiene la limitación para los pasajeros que arriben de una sola pieza de equipaje en bodega, de hasta 32 kilogramos. Esta es una medida también que ha traído muchas dudas. Después, el compañero Cordobel, el jefe de la urbana, puede abundar un poco más, pero realmente la cantidad de equipaje que traen los pasajeros, y si es mucho equipaje, complica mucho la operación del aeropuerto y extiende el tiempo de estancia de los pasajeros en los aeropuertos. Y eso produce la eliminación de personas en esta fase. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones. Bueno, y con respecto a eso, hay dudas también de los pasajeros. Bueno, ¿y qué hago con el resto de las mercancías? Y dice, bueno, eso, Cordobel puede explicar las alternativas que tienen los pasajeros. Continúa la prohibición de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras en aguas territoriales, como todavía están limitados el arribo de extranjeros. Se inicia el despacho de cargas no comerciales a las personas naturales en las provincias donde las transitarias tienen almacenes. Se mantiene la circulación de vehículos estatales con los requerimientos de una autorización. Se restablece el servicio de revisión técnica que teníamos suspendido, el famoso somatón, que se llama, que el mundo conoce como somatón. Bueno, eso se reinicia. Lo que no se va a permitir es ir al somatón a hacer cola y hay que reservar previamente por teléfono o por la página web de la empresa. Y se priorizarán los equipos que tienen la revisión vencida. Se mantiene paralizado el servicio de la Escuela de Educación Vial, pero se van a iniciar los cursos de recalificación de los choferes que impartirán los instructores directamente en las bases de transporte. Eso es, de manera general, puede haber preguntas específicas de personas con respecto a algunos de estos servicios que podemos hablar de posteriormente, Randy, pero hasta aquí es lo que se ha previsto para la primera fase en transporte. Ok, 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 ok. Esa es la fase 1 en Cuba. O sea que todavía hay muchísimas restricciones para la fase 1 en Cuba que empezó hoy. Así que si usted tiene familia en Cuba, esto es lo que van a estar haciendo en Cuba ahora. Todavía no se puede viajar a Cuba, desafortunadamente, hasta que ellos no, esto no va a estar hasta la fase 3. Cuba va a abrir en 3 fases. E igual que aquí, va a estar todo dependiendo de los datos, de cómo se, si se suben los casos o se bajan los casos. Ahora, en estos momentos, solamente tienen 15 casos nuevos en La Habana y todavía están trabajando con las personas que, con los 40 casos que entraron la semana pasada de México con el virus. Y entonces, hasta que no haya cero casos, pues no se habrá, no se abrirá el país al 100%. Yo sé que no estamos en Cuba, que aquí las cosas son diferentes, pero creo que el modelo que han usado en Cuba para que el COVID-19 no se transmitiera a mayores casos fue muy efectivo. Y hasta que aquí no se haga algo que sea efectivo, vamos a tener coronavirus. Mientras que la gente no haga lo que tiene que hacer, que es distanciarse de las otras personas, usar la mascarilla, que siempre se la muestro para que sepan de lo que estoy hablando, de usar su máscara, su nazabuco, su tapabocas, como le llame usted. Mientras estén trabajando y no se estén protegiendo, mientras estén saliendo y estén conglomerados en grupos que no se sabe quién tiene el virus, esto no se va a acabar. Yo sé que estamos en un país diferente, que tenemos la libertad de expresión, la libertad de hacer todo lo que nos dé la gana, porque es un país libre, sin restricciones, pero su salud no es más importante. Yo creo que su salud es más importante que todo lo demás. Si usted considera que su salud es más importante, usted puede evitar ser infectado por el COVID-19. Usted puede evitar que su familia, que sus hijos, que su vecino, que su comunidad sea infectado por el COVID-19. Tal vez podamos hacer algo, tal vez nosotros podamos hacer, no sé. Es que cuando hacemos eventos, le estamos invitando a venir, pero no hay un evento que podamos hacer para educarlo, para que usted vaya y sepa por qué debe distanciarse. Pero mientras tanto, tengo que usar esta vía para decirle por qué debe estar distante, por qué debe usar una mascarilla, por qué tiene que lavarse las manos con frecuencia. Porque no tengo otra forma de cómo decírselo, no puedo ir en persona a decírselo, no puedo hacer un evento con los otros medios de comunicación como hicimos para el Tornado, para decirle, estas son las medidas que usted debe tomar. Esta es la única manera que puedo decirle ahora. Usted debe de escuchar, usted debe de hacer las cosas que se le piden por su propio bien y por el bien de todos, de toda la comunidad. Entonces, yo estaba mostrando este pequeño video de cómo Cuba está moviendo a la fase I y lo que la fase I se ve como. Y se empezó hoy y tiene muchas restricciones. So, people won't be able to go like in masses and they slowly going to start incorporating transportation from one city to the other one and within the cities. And there won't be no, the phase I will not start in Havana and Matanzas. Havana and Matanzas are the cities that are being affected the most in Cuba. So, they will be moving to phase I later on once they figure that the numbers are not moving up. You know, Cuba just had 15 new cases, I think, this week. And, you know, 15 is nothing compared to us here in Davidson County that we have 79. So, I just hope that you are listening. And, you know, usually us in the Latino community, we try to create an event to get the information out. But since we cannot create an event, we are using this way to communicate you the information that you need to know so you stay home if you can, that you use your protection, that you wash your hands often, that you cover your knees, your cough, and work for home if that is what you need to do. So, I know that here the situation is different and we have the freedom of speech and freedom to go and do whatever we want. Nobody can stop you from doing what you want to do. But you can do whatever it takes to protect you, yourself, and your family, your community to stop this virus from spreading. It's in our hands to stop this virus from keep going forward and numbers keep going up. So, I hope that you listen and I hope that you take measure to stop the things from moving forward. I know that we all worry about money and the economy and everything. But if you don't have health, you don't have anything else. So, I hope that you listen to me today. If you don't listen to me, listen to the governor, to the CDC, to the healthcare practitioner, to all the social workers, all the doctors that have been in the front lines working. Listen to them. Listen to them and do something about it. So, I think I talk a lot today. So, I think I'm going to let you go. And hopefully tomorrow, we all be better off than we are today. Again, that website, I'm going to put it up here for, where did it go? To get information for phase three, you can go to this website right here and all the details are there. Para toda la información, todavía no está en español, pero la tendrán en español pronto. Pueden ir a esta página web para todo lo que tiene que saber sobre la fase número tres que empieza el 22 de junio. Y si usted no ha pasado, no ha tomado la promesa de preparar su negocio para la fase tres, aquí se la pongo otra vez, cnpromesa.com Y ahí tienen que tomar la promesa primero y de ahí a tomar la clase. Y una vez que toma la clase, le dan acceso a todas las cosas que usted necesita para tener su negocio listo. Que le van a poner un sticker que puede poner la ventana de su negocio diciendo que está listo para empezar. Hola, Pedro. Hola, Manuel. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Lachi, Tony. Creo que ya eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Y recuerden que una familia informada es una familia empoderada. He tomado esa frase de Rubén de Peña porque él tiene mucha razón en lo que dice cuando dice esa frase. Si usted tiene la información que usted necesita, usted siempre está al día y puede estar sin problemas ninguno. OK. Eso es todo por hoy, amigos. Acuérdense de compartir esta información con todos sus amigos. Si usted se perdió el programa, así ellos pueden verlos y tener esta información. Está en inglés y en español. Así que no tiene excusa de no saber qué es lo que está pasando aquí en Nashville y en Cuba. Y síganme en los medios sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Todo esto lo estoy poniendo en YouTube después, así que también lo puede ver por ahí. Y nos vemos mañana. Creo que estaré aquí mañana. Si participo en el webinar del SBA, no estaré aquí. Si no, pues aquí estaré a las 3 de la tarde. That's all for me today. Hope you're having a great afternoon. From my house to yours, I say ciao. Desde mi casa a la suya le digo ciao.